Buenas tardes. La Escuela Nacional Preparatoria les da la más cordial bienvenida a los alumnos y alumnas que nos acompañan en la sesión de preguntas y respuestas sobre pase reglamentado. Nos acompaña el titular de la Unidad de Registro Escolar, el licenciado Jorge Hernández, a quien agradecemos su presencia por regalarnos también un espacio de su tiempo para tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Esta sesión tendrá una duración de dos horas. Estaremos pendientes a través del chat para recibir sus preguntas, sabemos que de pronto pueden hacer comentarios a través de él, pero ojalá nos pudieran apoyar colocando nombre, plantel y pregunta en mayúsculas para que sea más fácil la identificación. Asimismo, se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas planteadas también en el formulario. Si por alguna razón llegaran a tener alguna falla técnica, la transmisión está siendo grabada, así que cualquier cosa pueden volver a ver este video, esta transmisión a través de YouTube. Sin más, damos inicio. Como primer pregunta, licenciado Jorge, en relación a la... Nos hace la pregunta relacionada a si el año pasado metí mi pase, pero no me inscribí ni al plantel, ni a la carrera asignada, aún puedo aplicar mi pase. Este año, aunque me cuente, un año más de preparatoria. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias, ingeniera Carla. Vamos a tratar de responder en bloque las preguntas que vienen en el mismo sentido sobre el tiempo de duración para ejercer el pase relamentado. Normalmente los alumnos utilizan su pase relamentado en tres años, pero a veces porque no concluyeron el bachillerato o por razones personales no ejercen su pase relamentado este año. ¿Qué va a suceder? Si no registran su pase relamentado este año, lo pueden solicitar sin ningún problema el año siguiente. El inconveniente es que el Reglamento General de Inscripciones en el artículo 9 nos menciona que se toman los años a partir del ingreso al bachillerato. Es decir, si el año siguiente ejerzo mi pase relamentado van a ser cuatro años los que se me consideren para el pase relamentado, lo cual para carreras de alta demanda sí tengo un inconveniente. Inclusive hay alumnos que piensan que teniendo promedio de nueve, aunque ejercen su pase relamentado en cuatro años, les van a dar el cantel y carrera de su preferencia y no es así. Tiene que ser, de acuerdo al reglamento, nuevamente les repito, el Reglamento General de Inscripciones en el artículo 9 menciona que son con su tercer año y con promedio mínimo de nueve. ¿Qué sucede si no lo registro? Bueno, se van a contabilizar cuatro años y deben estar al pendiente de la próxima convocatoria. En el video anterior que se dejó para ustedes, se les mencionaba que lo ideal es que hagan su registro y en caso de que ustedes sean asignados a la carrera de su preferencia, puedan solicitar una suspensión en el plantero asignado y así pueden, ya tienen su lugar asignado y no tienen ningún problema en cuanto a los años. Y sí, el pase relamentado se puede ejercer en el momento que ustedes desean. Hay gente que después de diez años lo solicita y sin ningún problema es aceptado. Obviamente, por los años de la duración, pues ya difícilmente les dan una carrera de alta demanda. Esos son los inconvenientes que tiene más tiempo tarde en ejercerlo, pues difícilmente nos asignarán una carrera de alta demanda. E inclusive, si ustedes hacen su registro y bajan su carta de asignación y la carrera no es de su preferencia, con que no se inscriban, pueden volver a solicitar el próximo año tu pase reglamentado. La única manera en que se cancela el pase reglamentado es cuando ustedes ingresan por concurso de selección. Si hacen este año el concurso de selección y a su vez meten el pase reglamentado, se cancela el pase reglamentado si es que acreditado en el concurso de selección. Caso contrario, que reprueben el examen de concurso de selección, entonces serán asignados por pase reglamentado. Sería todo, Carla. Sigue, por favor. Gracias. Santiago Arriaga de Plantel 4 pregunta, ¿como primera opción puedo poner relaciones internacionales y como segunda contaduría para después entrar a negocios internacionales? En este caso, sí. Relaciones internacionales es una carrera de alta demanda y contaduría no lo es. Entonces, contaduría en este caso si es en la en la facultad de contaduría y administración, es importante que cumpla con los prerequisitos que se piden para poder, en caso de que sea asignado a contaduría, entonces pueda cambiarse después en el proceso que se lleva a cabo, un proceso interno que lleva a cabo la facultad de contaduría y administración. Pero ojo, si el alumno es asignado a relaciones internacionales, entonces no puede posteriormente cambiarse a negocios internacionales porque para negocios internacionales debe haber solicitado va a ser lamentado y ser asignado ya sea administración o contaduría de la misma carrera de facultad que contaduría y administración. Gracias. Edgar Guadalama del plantel 4, si tengo exámenes extraordinarios por presentar y quiero la facultad de medicina ¿aún puedo meter mi pase en caso de que acredite la materia? Por supuesto, todos los alumnos y es una pregunta también muy recurrente y muchos no meten su pase en el lamentado porque aún deben materias y van a presentar exámenes extraordinarios. Aquí la cuestión es que el registro del pase en el lamentado ya empieza mañana y entonces los extraordinarios son posteriores. Muchos alumnos dicen pues es que no metí mi pase en el lamentado porque debía materias y pensé que no iba a acreditarlas y resulta que sí las acreditaron pero como no registraron el pase no son asignados. Entonces, si ustedes deben materias y van a presentar exámenes extraordinarios y tienen posibilidades de regresar este año deben registrar su pase en el lamentado. ¿Qué pasaría? Si llegan a reprobar entonces este registro se cancela y el próximo año vuelven a hacer su registro del pase en el lamentado pero repito deben estar pendientes de la convocatoria que no se les pasen las fechas. Las fechas son muy importantes para poder hacer nuestro registro y las cuales vienen en la convocatoria. David de prepa 4 Julissa Alexa Ramos de prepa 3 y Eric Daniel Pila de prepa 3 preguntan en relación al certificado ¿dónde lo pueden tramitar? ¿cómo lo pueden tramitar? ¿hasta qué fecha lo pueden tramitar? ¿y cuáles son los requisitos? Muy bien el certificado lo pueden tramitar una vez que ya tengan todas sus calificaciones en el CI que esté al 100% de créditos de su plan de estudios si lo solicitan ahorita saldría parcial entonces la idea es que ya estén todos sus créditos y todas sus asignaturas al 100% de acuerdo a su plan de estudios este se solicita en la unidad de registro escolar donde estoy al frente aquí en Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria si ustedes ingresan al portal de Dirección General ahí podrán ver trámites escolares y podrán checar cuáles son los requisitos por el momento no hay personal para su atención solamente estoy atendiendo certificados de alumnos que ya egresaron y que solicitan para un certificado para irse a otra escuela para un trabajo para una beca etcétera son los que estoy ahorita trabajando porque no tengo personal pero posteriormente ya que estén todas sus calificaciones me pueden mandar un correo y les diré si ya hay personal si les surge bueno les daré una cita para que lo puedan tramitar el certificado es importante que ustedes sepan que por el momento no se solicitan para el paso parlamentado porque ya la UNAM tiene sus datos y simplemente se toman del bachillerato y se mandan a la facultad sin nada lo mismo sucede para el concurso de selección no les piden el certificado del bachillerato entonces si se van a ir a otra universidad entonces si van a requerir su certificado pero tienen que esperarse a que estén todas sus calificaciones en su historial académico para poder solicitarlo en la presentación que se dejó grabada ahí viene mi correo electrónico donde ustedes pueden mandarme uno y y hacer una cita en caso de que les surja el certificado la siguiente pregunta nos la hace Alicia Cardona de plantel 9 ¿influye en mi asignación a la carrera el día que me registre? no puede ser el primero o el último día del registro de acuerdo a la convocatoria recuerden ahorita nada más es el registro todavía falta que se que se hagan las en las exámenes finales los extraordinarios entonces el corte se hace hasta que ya tenemos nosotros todas sus calificaciones tanto de exámenes ordinarios como de exámenes extraordinarios lo importante es hacerlo en las fechas que viene en la convocatoria siempre les he sugirido eso sí que no lo dejen al último el último día sino un día antes para que en caso de que tengan problemas pues al siguiente día me manden un correo al de contacto del ENP que viene en el folleto del paso reglamentado para hacerles tanto su registro o un cambio si así lo desean entonces no simplemente no lo dejen al último por favor gracias varios alumnos nos hacen una pregunta muy similar entre ellos a Quetzali Herrera de plantel 7 Elizabeth Luevano e Isaac Berrios de plantel 9 de las dos opciones que podemos poner para el trámite de pase reglamentado podemos poner dos carreras de diferente área o forzosamente tienen que ser de la misma gracias esa pregunta igual cada año es muy recurrente en la presentación igual les comentaba que preferentemente debe ser del área de que están ustedes inscritos y van a egresar pero el sistema les va a permitir registrar cualquiera de las cuatro áreas que se están en la Escuela Nacional Preparatoria en la primera opción pueden elegir de área 1 en la segunda opción pueden elegir de área 2 etcétera la que ustedes decían el sistema no les va a restringir en cuanto a áreas de las carreras que ustedes quieran entonces no hay problema con las áreas pueden ser diferentes o la misma área de acuerdo José David de plantel 3 y Andrea Rivera preguntan si acredita la materia en examen extraordinario y no favorece el promedio ¿se puede renunciar a este promedio y reclusar la materia para obtener mayor calificación? No lamentablemente las calificaciones ya una vez asentadas son irrenunciables entonces no se puede renunciar a las calificaciones para subir promedio normalmente lo que aquí sugiero es que si su promedio es muy bajo pues traten de ingresarlo por concurso de selección ahí lo único que se toma en cuenta que su promedio sea mínimo de 7 y ya de acuerdo a los aciertos ahí nada más es decir yo puedo si mi promedio es de 8 8.5 y quiero en la facultad de medicina en la carrera de médico cirujano normalmente por pase lamentado no sería asignado porque los últimos años el corte ha sido de 3 años y 9 de promedio entonces aquí puedo hacer el concurso de selección como mi promedio es de 8.5 no tengo problemas de realizarlo y ya depende de los aciertos que sea el corte para el concurso para ser asignado adelante ok Diana Islas de prepa 3 ¿se abrirá otro examen de dominio intermedio del idioma? no sé si se refiere para la ENAL habrá que checar muy bien para qué examen de dominio se está refiriendo ahorita si ustedes checan el folleto del pase lamentado ahí vienen los enlaces de todas las carreras para checar si una carrera con prerequisitos ya está abierto y ahí ahí pueden verificar las fechas para hacer un examen de conocimientos del idioma entonces todo eso lo deben de checar en el portal de la facultad que ustedes desean ser asignados José David López de plantel 3 y Scarlett González si hago valer mi pase reglamentado inscribiéndome a una licenciatura deseada y a un plantel que me queda lejos de mi domicilio paralelamente puedo inscribirme y acreditar el examen externo para el ingreso a dicha licenciatura pero al plantel que deseo sí sí es mucha salud unos a veces son asignados a una fe si quieren en ciudad universitaria pueden hacer el concurso de selección para cambiarse algún plantel en el campus ciudad universitaria o viceversa inclusive hay trámite que se llama cambio de plantel en misma carrera diferente plantel pero no todas las facultades están abiertas al trámite tendrá que preguntar en el plantel destino que quiere cambiarse para ver si está abierto y cuáles son los requisitos muchos piden un promedio mínimo de 8 o 5 los lugares son 3 o 4 son muy contados pero lo puede hacer por concurso de selección como cambio de plantel Mariana García plantel 8 ¿se puede guardar el comprobante de registro y la cita para toma de fotografía y luego imprimir? guardarlo en pdf no guardar la captura de pantalla porque a veces no hacen correctamente el registro deben de seleccionar que están haciendo correctamente el registro y en automático ahí les va a aparecer una pantalla donde viene de guardar e imprimir entonces si en ese momento no tienen manera de imprimirlo simplemente con que lo guarden y posteriormente lo impriman no hay ningún problema de hecho este comprobante seguirá en su sitio para que lo puedan imprimir en cualquier momento pero lo ideal es bajarlo si no tienen manera en ese momento en un pdf porque recuerden que ese es un comprobante del registro para cualquier aclaración posterior muchos alumnos lamentablemente nada más guardan la pantalla nosotros llevamos una bitácora en esa bitácora se ve que el alumno ingresó al sistema pero no confirmó su registro nada más entró pero nunca confirmó y él piensa el alumno no es que si lo hice entonces por eso es importante que tenga su pdf del registro va a ser lamentable Denis plantel 3 mi promedio actual es de 7.55 y de este año es de 9 se supone que de final debo tener 8.27 pero si realizo la suma como mencionan en el video es de 8 ¿por qué? el promedio se saca de manera global no es por años de hecho como bien lo menciona en el video que se transmitió se hace la suma de todas las asignaturas con calificación aprobadas obviamente y se dividen entre las mismas sin contar las que llevan acreditadas esas no se toman en cuenta porque nada más son obligatorias pero no tienen un valor en créditos entonces se hace de manera global no como ella lo está mencionando que es por años así se saca el promedio de acuerdo de Daniel Gabriel nos pregunta ¿habría problemas si meto dos carreras de baja demanda? no ni ninguna ningún inconveniente puede meter en las dos opciones de baja demanda que de hecho también es una pregunta muy recorrente que han hecho los alumnos en el formulario sobre las opciones de baja y alta demanda muy bien en la primera opción recuerden pueden registrar una carrera de alta o baja demanda no hay ningún conveniente pueden solicitar el plantel el sistema que ustedes deseen donde si tenemos limitaciones es en la segunda opción en la segunda opción no podemos registrar las carreras de alta demanda es más el sistema no nos va a dejar visualizar las carreras de alta demanda no nos van a aparecer como en la primera opción entonces en automático ni siquiera las vamos a poder registrar entonces deben de recuerden que la segunda opción deben ser carreras de baja demanda y esto lo podemos checar en nuestro folleto del pase relamentado ahí viene mencionada en el número 3 las carreras que son carreras de alta demanda ¿a qué sigue por favor? Gracias Jimena Marlén de plantel 3 ¿cómo se realiza la asignación de carreras dependiendo de los años? Sí de acuerdo es conforme al reglamento recuerden que todo esto del pase reglamentado como su nombre lo dice está reglamentado está reglamentado en el artículo 8, 9 y 10 del reglamento general de inscripciones en el reglamento general de inscripciones nos menciona de hecho ya lo lo he comentado que son tres años y promedio mínimo de nueve y los años se encuentran a partir de nuestro primer año de ingreso pues ahorita la generación 2019 por regresar es su tercer año los de generación 2018 que no metieron alguna suspensión temporal sería su cuarto año y así sucesivamente entonces los años nos dan referencia si el alumno fue regular o no durante su bachillerato entonces cuando se asigna se toman en cuenta primero los alumnos con promedio de 10 y 3 años y así sucesivamente hasta donde podamos tener llenar el cupo que está ofertando cada facultad o escuela entonces eso es lo que se toma en cuenta en el referente a los años gracias Ricardo de plantel 5 e irse hacen pregunta en relación a con un promedio exacto de nueve se te asigna la carrera que quieras en el campus que quieras no importando los lugares disponibles y la demanda que esta tenga por poner un ejemplo medicina e ingeniería aeroespacial es correcto pero recuerden promedio mínimo de nueve pero que sea su tercer año si es su cuarto año ya no son considerados ya no entran en el reglamento y entonces difícilmente les van a asignar una de estas carreras porque estas carreras como son de alta demanda y sus cortes de promedio como ya lo he comentado ha sido nueve en los últimos años entonces no tendrían posibilidades de ingresar ¿Influyen los exámenes extraordinarios que tengan en historial académico para la asignación de la carrera? Puede influir en un momento dado si hay alumnos que tienen los mismos años y el mismo promedio es decir si hay dos alumnos para ser asignados con ocho o cinco de promedio y es su tercer año entonces el sistema revisa si los dos no tienen extraordinarios los dos son asignados pero si uno de ellos tiene extraordinarios acreditados recuerden debe ser así examen extraordinarios acreditados entonces descarta al que tiene examen extraordinarios acreditados y al que no tuvo a él le da el lugar entonces digámoslo de manera coloquial sería para un desempate en que si se puede considerar en un momento dado que ese alumno le tomen en cuenta los extraordinarios pero por ejemplo si hay un alumno que tiene arriba de ellos con ocho o seis y tenga diez extraordinarios él no se toma en cuenta para esta situación porque su promedio es más alto aunque tenga extraordinarios estamos hablando cuando tienen la misma situación escolar o académica mejor dicho que son los mismos años y el mismo promedio entonces para un lugar ahí se puede tomarse el referente de los exámenes acreditados de extraordinarios Marcos Iván Rojas si metí una carrera en el examen y meto otra diferente en el pase suponiendo que puedo quedar en ambas yo puedo elegir la carrera a cursar no no se puede porque los tiempos que tenemos para la asignación de carrera son muy limitados prácticamente se está dando el mismo resultado o la misma fecha de resultado tanto para pase como concurso de selección entonces si yo hago el examen y meto mi pase reglamentado el sistema le da prioridad al concurso de selección en caso de acreditar y se cancela el pase reglamentado recuerden siempre y cuando lo acredite si repruebo el concurso de selección o no cumplo no llego a los aciertos mejor dicho porque no es tanto que reprueben sino simplemente no alcanzan los aciertos que se hizo este año o que se van a hacer este año para la asignación de esa carrera entonces ya me asignan mi pase reglamentado dependiendo mi desempeño académico melisa esteba si hice la prepa en cuatro años y me sobra el promedio para la carrera que quiero tanto en CEU como en FES es poco probable que me la den depende de la demanda de la carrera si no es una carrera de alta demanda puede tener posibilidades si es de alta demanda entonces tendría pocas probabilidades recuerden esto ninguna carrera pide un promedio todos los valores de referencia que vienen en la tabla es conforme al año pasado entonces no sabemos nadie sabe cómo se va a comportar cada generación puede ser que el año pasado la generación se haya ido sobre área 1 área 2 y este año no pero no lo sabemos o sea no sabemos qué comportamiento tenga cada generación y cuánto se hayan tardado en ingresar y hacer su pase al atentado qué promedio obtengan este año el año pasado hubo mucho ingreso entonces hubo alumnos que inclusive y lo mencioné en la plática anterior que fueron asignados inclusive a un sistema abierto aunque ellos solicitaron en sus dos opciones un sistema escolarizado pero a ver tanta demanda pues bueno quizás no me asignaron lo que yo quería pero sí le asignaron un lugar pero en sistema abierto entonces lo ideal es en tres años y el mejor promedio que se haya obtenido digo ya si tienen tres años y es nueve de promedio pues no se tendrán que preocupar simplemente hacer bien el registro y les asignarán la carrera y plantel de su preferencia Rogelio Salgado ¿se puede meter una carrera de alta demanda de segunda opción? por ejemplo ¿de primera opción arquitectura del paisaje y de segunda opción arquitectura? recuerden y es hace rato lo comentábamos en la segunda opción no se pueden meter carreras de alta demanda tienen que ser baja demanda repito en la segunda opción solamente van a poder registrar lo que el sistema les muestra no hay más Gerardo Marcos tengo 9.1 de promedio y dos exámenes extraordinarios deseo entrar a medicina ¿podría hacerlo? sí sin ningún problema recuerden que en el artículo ya multimencionado artículo 9 solamente hace referencia a los años y el promedio los exámenes extraordinarios no se consideran recuerden que esos son para promedio de abajo de 9 y en un momento dado para un desempate ya puse el ejemplo en el caso del alumno no tendría ningún problema para ser aceptado gracias ya Santiago a la hora de hacer el registro ¿puedo poner como primera opción una carrera que pida menos promedio que la segunda opción? bueno repito el el promedio es relativo este promedio de las puede ser alto pero a lo mejor porque fue el corte de más años pero si puede meter en su primera opción un promedio más una carrera con promedio bajo y en la segunda salto siempre y cuando en la segunda repito no sea de alta demanda ¿a qué sigue? Ángela Benítez de Plantel 9 si me inscribí en área 4 pero al final me voy a una carrera de área 2 ¿es menos probable que me la den si mi promedio es suficiente? si se refiere al área no tiene que ver nada si el alumno concluyó en área 4 y se quiere cambiar a área 2 no tiene que ver nada de que sea de área 4 repito lo único que se considera son los años que estoy ejerciendo mi pase reglamentado y mi promedio las áreas de donde concluimos o donde concluyeron los alumnos no tiene que no interfiere para la asignación gracias Mon plantea tengo entendido que para poder meter negocios debo meter contaduría o administración pero en el video se menciona algo de que aparece la opción de negocios en el pase no me quedó muy clara esa parte si yo creo que se refiere a negocios internacionales una carrera de ingreso indirecto entonces esa carrera la podemos poner como intención de carrera nada más entonces si al momento en nuestra primera opción seleccionamos negocios internacionales automáticamente el sistema nos va a decir negocios internacionales en la facultad de contaduría y de medición es de ingreso indirecto entonces ya ha quedado registrada como intención de carrera ahora registra tus dos opciones entonces si la pongo como intención de carrera en automático el mismo sistema me va llevando paso a paso que hace que voy a registrar forzosamente contaduría o administración en el sistema escolarizado eso sí debe ser el sistema escolarizado igual en mi segunda opción me va a llevar paso a paso cuáles son las carreras que puedo solicitar para que posteriormente en caso de cumplir con el proceso interno que maneja la facultad de contaduría y administración sobre negocios internacionales me cambien a esa carrera caso contrario que si no apruebo el proceso interno para seleccionar negocios internacionales puedo seguir cursando la carrera de contaduría o administración que me haya sido asignada que vaya la redundancia en mi carta de asignación esa es la que puedo seguir cursando gracias Josiel Ramírez de Plantel 9 quiero medicina en FESIS Tacala tengo promedio de 9 terminé en 3 años y no tengo extras ¿qué probabilidad tengo de quedarme? me repites la pregunta es que no no entendí si bien quiere medicina en FESIS Tacala tiene promedio de 9 y terminó en 3 años no tiene exámenes extraordinarios ¿qué probabilidad tiene de quedarse? ok no entendí bien la pregunta porque decía terminé en 3 años yo espero que sea su tercer año que está ejerciendo su pasarelementado si es generación 2019 se la derane automáticamente porque recuerde aunque si yo terminé mi bachillerato en 3 años pero ejerzo mi pasarelementado entonces ya no estoy cumpliendo con esa máxima ya serían 4 años entonces por eso si el alumno es su tercer año que está ejerciendo su pasarelementado y con promedio arriba de 9 le darán la carrera de médico cirujano en la FESIS Tacala la que sigue por favor gracias Camila Gómez ¿puedo meter la misma carrera en diferentes planteles? si el sistema te lo permite este sí sin ningún problema recuerda que por ejemplo la facultad de Derecho la facultad de Derecho es una carrera en Ciudad Universitaria de alta demanda entonces la puedo meter como mi primera opción en sistema escolarizado en la facultad de Derecho en la segunda opción solamente la puedo meter esa misma carrera de facultad de carrera de Derecho pero en sistema abierto o a distancia es ahí donde debemos chicas recuerden que en la segunda opción para carreras de sistema escolarizado no me permite elegir el plantel salvo que sea sistema abierto a distancia entonces sí me va a permitir poder poner el plantel gracias pregunta Alexis Sayala ¿hasta qué día tienen los profesores para subir las calificaciones al sistema CIAE? una vez que terminan la primera y segunda vuelta a partir del el último día de la segunda vuelta los profesores tienen siete días para empezar a subir sus calificaciones por eso es importante que ustedes estén una vez que ya termine la segunda vuelta empezar a revisar sus calificaciones en sí de hecho en el folleto se menciona el folleto para ser aumentado se avisa que del primero al dieciocho de junio deben estar revisando constantemente que sus profesores les hayan registrado primero sus calificaciones y que sea la correcta en caso contrario que el profesor no ha subido sus calificaciones o que esté incorrecta entonces ahí viene el correo de contacto guión bajo pr guión bajo np arroba de gai punto unan punto mx donde yo lo estoy atendiendo y lo canalizo con el plantel para localizar al profesor y se les puede hacer la rectificación si es que procede y no tengan ningún problema para la asignación de grupo a ser aumentado pero es responsabilidad de ustedes revisarlo es algo que año con año lamentablemente los alumnos no revisan su historial académico confían en que vieron que el profesor les puso la calificación luego se les mencionó tienes 10 pero nunca lo corroboran en el sistema o sea a nosotros y hablo de la dirección general de la dirección escolar los que nos habla es lo que aparece en su historial académico no lo que les dijo el profesor sino lo que aparece en el historial académico conforme a eso se va a hacer la asignación entonces por eso es importante que ustedes revisen su historial académico en el CI y a muchos alumnos han solicitado su reposición del NIP en este correo que acabo de mencionar para que puedan hacer su registro y al igual pueden ir revisando sus calificaciones entonces ahí está el correo solamente necesitan mandarnos su acta de nacimiento su CUR una identificación si es la credencial de la escuela ya viene ahí su número de cuenta si es su IFE o alguna otra identificación mencionar su número de cuenta y el plantel donde están cursando o estuvieran cursando para poderlo hacer y se les envía prácticamente el mismo día ¿a qué sirve? Berenice Clareto de plantel 3 la carrera de diseño industrial impartida en la FES Aragón ¿es de entrada directa? Sí, sí esa no nos maneja que sea de ingreso en directo recuerden en el folleto ahí nos va a mencionar cuáles son carreras de ingreso directo o cuáles son de ingreso en directo entonces si revisamos el folleto ahí va a venir una parte donde dirán carreras de ingreso indirecto que es inmediatamente y otras posteriormente entonces si no viene en el folleto que sea de ingreso indirecto quiere decir que vaya es de ingreso directo Pregunta Maricruz Aldana de plantel 6 ¿no puedo asistir a la etapa 6 para actualizar mi foto y huella digital por motivos familiares ¿se puede realizar en otra fecha? ¿afecta de alguna forma mi selección de carrera? también ha sido una pregunta muy recurrente no, no afecta para su base reglamentado y no puede acudir en las fechas establecidas si le toca su cita lo podrá hacer posteriormente cuando el único inconveniente que tendrá es que no podrá bajar sus documentos a donde fue asignado entonces llegado las fechas mandan un correo a contacto NP arroba de gaer que ya mencioné para decirles en qué horario y en dónde deben de presentarse para que puedan bajar sus documentos una vez que ustedes vayan con su cita y su identificación al lugar que se les indique después de 48 horas entonces podrán obtener su documentación pero no no influye eso para la asignación de repasar reglamentado recuerda lo único que se toma en cuenta los años el promedio y en algunos casos para un desempate los extraordinarios todo lo demás no la que sigue por favor como identificación oficial se toma la credencial de la escuela si en caso de puede ser la credencial del plantel la credencial de la una puede llegar un momento dado que el alumno por esta pandemia no haya podido reponer su credencial en el plantel entonces puede llevar o su IFE o alguna otra si ya es mayor de edad ya la tiene o en su defecto un comprobante de inscripción con fotografía o una constancia con fotografía para que se pueda ser atendido entonces todo eso tendrá que verlo ya en su plantel para que pueda obtener este comprobante y pueda acudir y se le tome la foto firma y huella digital pero lo ideal es que sea su credencial escolar o una credencial una identificación oficial Carlos Jacob plantel 9 si pido química en CEU ¿puedo posteriormente cambiarme a química farmacobiología? UFB si quiere cambiarse internamente hay un proceso durante la misma facultad es en ciudad universitaria o da algún referencia al alumno si es en CEU o en una FES solo especifica que si pide química en CEU yo creo que se refiere únicamente a eso si hay un cambio interno de carrera una vez que él ingrese a la carrera de químico tendrá que preguntar en su facultad cómo es el proceso de cambio interno de carrera y si lo puede hacer si no por concurso de selección si es que todos estos procesos de cambios internos pues llevan ciertos requisitos que el alumno debe de cumplir caso contrario siempre está el concurso de selección como cambio de carrera si ya realicé mi inscripción para el examen de ingreso y ya me tomé la foto y huella tengo que volver a ir para el pase reglamentado si si el sistema le da cita para acudir nuevamente a cumplir con este requisito lo debe de realizar porque de lo contrario no podrá obtener sus documentos si lo tiene que hacer si el sistema le da la cita en años anteriores normalmente ya no era necesario no les arrojaba una cita pero este año ha sido un poco complicado y entonces si tendrá que si le da la cita tendrá que acudir a tomarse la foto firma y huella digital Alexia Retana pregunta que si puede meter una carrera con requisitos previos de segunda opción como enseñanza de francés si recuerden que si el sistema se los permite pueden hacerlos si no es de alta demanda pero si el alumno no cumple con los requisitos ese es el problema donde cómo se lo vamos a asignar si no cumple con los requisitos solo ya ves que siempre sea en su primera opción en la segunda opción este recuerden que es como es comprar requisitos entonces no sería asignado pues es importante que sea solamente su única opción en su primera opción perdón bueno ¿se escucha? no sé si se perdió la conexión un poco me perdió un poquito la conexión pero ¿paso a la siguiente pregunta? no más bueno repetimos la pregunta previa sobre me la repito sobre el requisito ¿no? que pide de un idioma si no mal recuerdo comentaba el alumno preguntaba que si podía meter una carrera con requisitos previos de segunda opción como enseñanza de francés no esas son como primera opción porque repito si va en segunda opción como es comprar requisitos si el alumno no cumple con el requisito no sería asignado entonces si la mete como su primera opción y de un momento dado no cumple con los requisitos entonces se le considera su segunda opción digo tampoco se le puede asegurar que le van a dar la segunda opción todo depende desde su desempeño académico porque es algo que también han preguntado si no cumplo mi avance académico para mi pregunta o segunda opción ¿me van a asignar? a todos los alumnos se les va a asignar todo depende de su desempeño académico si no les alcanza para su primera o segunda opción el sistema lo que hace es buscar una carrera afín solicitada en su primera opción que sea de la misma área etcétera pero serán asignados siempre y cuando concluyan el bachillerato gracias Oscar Vega de plantel 2 yo anteriormente cursaba el bachillerato en CCH y volví a hacer el examen de admisión para ingresar a la preparatoria mi número de cuenta es el mismo que me dieron en el CCH siendo los primeros tres dígitos 318 acabé la prepa en tres años este año siendo generación 2019 mi pregunta es ¿ese año que cursé en el CCH contará en mi historial académico y aparecerá como que acabé el bachillerato en cuatro años afectando mi pase reglamentado? no no le va a afectar realmente el sistema le va a tomar desde su ingreso a la escuela nacional preparatoria como bien lo menciona él es generación 2019 entonces serán tres años obviamente se le se le toma el número de cuenta que tuvo en CCH para conservar su historial pero no la afecta en cuestión de los años de pase reglamentado ahora que que lo comentan y servirá como anuncio es importante que recuerden que no en cualquier momento me puedo cambiar al CCH por concurso del Comipens solamente durante los tres primeros años que estoy cursando mi bachillerato ya sea en CCH o preparatoria puedo hacer el concurso del Comipens para cambiarme a uno de estos o sea de prepa a CCH o de CCH a preparatoria no hay ningún inconveniente siempre y cuando sean los tres primeros años desde mi ingreso a uno de estos dos sistemas porque hay alumnos que a su cuarto o quinto año quieren cambiarse de sistema y los rechaza entonces es importante aclararlo y también aclarar que tampoco se pueden cambiar de una prepa la Escuela Nacional Preparatoria de la prepa 1 a la prepa 5 por Comipens no ni tienen aprovecho ni el CCH se pueden cambiar de CCH Vallejo a CCH Sur por Comipens tampoco eso no está permitido eso ya son trámites de manera interna ¿a qué sigue por favor? Isabel Valdivieso de Plantel 4 sé que no es una directa como tal de pase pero influye en la elección de esto ¿qué tan cierto es que si escojo la carrera de enfermería en la NEO puedo pedir un cambio a la Facultad de Medicina? no se puede hacer el cambio como trámite de la NEO a la Facultad de Medicina porque son diferentes carreras tienen que hacerlo forzosamente por concurso de selección no hay un trámite para cambiarse de una facultad a otra salvo que sean de la misma carrera y esa carrera destino esté abierta al trámite en este caso son carreras diferentes entonces tienen que ser forzosamente por concurso de selección Ana Rivero pregunta de Plantel 4 quiero registrar la licenciatura desarrollo y gestión interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras pero cuando el folleto se actualizó la carrera ya no aparece con sede en la ciudad sino como una carrera foránea ¿fue un error o ya no se va a impartir en la facultad? más bien yo creo que él cometió el error porque en el folleto del plazo reglamentado de hecho si no recuerdo en la página 42 ahorita les les confirmo viene desarrollo y gestión intercultural ofertado en la Facultad de Filosofía y Letras en la Escuela Nacional de en la ENES de León y en la ENES de Mérida entonces sí está ofertada está inclusive que el corte del año pasado fue de 7.49 en la Facultad de Filosofía y Letras pero sí sí está si gusta corroborarlo en la página número 42 viene publicado Peruviel Paniagua de Plantel 9 ¿se espera que los promedios de corte por carrera suban? eso nadie lo sabe o sea eso es siempre cada año preguntan lo mismo sobre todo dicen es que en el folleto dice que pide la facultad tal pide promedio tal ninguna facultad pide un promedio todo depende de la demanda entonces normalmente tiende a subir el corte del promedio no que la facultad pida ese promedio la facultad ningún plantel pide un promedio es conforme se han asignado los alumnos el último alumno fue asignado el año pasado aquí te acuerdas lo que estoy viendo por ejemplo ahorita en trabajo social entonces el año pasado de acuerdo al folleto dijo que un corte fue 8.07 pero ese promedio como no es de alta demanda pues puede ser con 4 o 5 años o más no lo sabemos habría que que ver que checarlo pero nadie sabe absolutamente cómo va a ser este año si va a subir o va a bajar repito depende de la demanda que tenga cada carrera cada año y eso es lo que nos da las referencias normalmente se comporta así difícilmente llega a bajar ha sucedido por ejemplo contaduría hace 2 o 3 años era de alta demanda de repente bajó entonces les repito no no se sabe a ciencia cierta cómo se va a dar cada año repito depende mucho de la generación que egrese los años que utilicen para su pase lamentado y el promedio en que salga cada generación y obviamente también la cantidad de alumnos que egresen el año pasado un egreso poco común egresaron muchos alumnos y posiblemente años de la misma situación lo cual nos va a indicar que seguramente los cortes de promedio van a subir pero bueno eso tampoco se los puedo asegurar porque nadie se los puede asegurar no sabemos gracias clíster hernández pregunta si se da de baja temporal este año aún puede el siguiente año participar para la admisión en negocios internacionales aquí sería muy importante saber si el alumno ya solicitó la suspensión temporal porque ahorita ya concluimos el ciclo escolar entonces si ya solicitó la suspensión temporal entonces ahorita no podría solicitar su pase lamentado porque le faltaría concluirlo el bachillerato hasta el próximo año poder registrarlo y sin ningún problema negocios internacionales lo puede solicitar como intención de carrera porque recuerden que es una carrera de ingreso indirecto entonces yo creo que aquí el alumno será importante que nos indique bien si apenas va a meter la suspensión o ya la solicitó entonces si o la quiere solicitar habría que ver esa parte en cuanto a la suspensión temporal porque normalmente yo le sugiero a los alumnos que que quieren tomarse el próximo año ya concluyó en el bachillerato y no quieren hacer su pase de hecho ya se había comentado hace un momento sobre los años pero si el alumno por el próximo año no puede estudiar por X motivo que se tiene que trabajar o alguna situación personal pues lo ideal es que meta la suspensión pero en la facultad donde fue asignado para que no tenga ningún problema que eso ya lo no habíamos comentado Mauric pregunta si voy a presentar examen de admisión ¿puedo también meter mi pase? Sí ya lo habíamos comentado que puede hacer los dos procesos pero recordándole que lo que se toma en cuenta primero es el concurso de selección en caso de acreditarlo y se cancela el pase a su contrario que no 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 acredito el concurso de esa elección entonces será asignado para ser lamentado conforme a su desempeño académico Georgina Méndez plantel 5 si tengo 9 de promedio y no me quedo en la carrera y plantel de mi preferencia ¿puedo ir a jurídico? Sí o si tendría que apegarse al reglamento ¿no? hay que ver específicamente que lo que les comentaba su tercer año realmente se ha desde que ingresó al bachillerato porque si la alumna ya está concluyendo el bachillerato en 4 años y con promedio de 9 pues ahí si no no se apega al reglamento pero no ha pasado en ningún caso se ha dado una demanda de todos los años que yo llevo ya llevo aquí muchísimos años en la dirección general de alguna demanda de que un alumno con promedio de mínimo de 9 y que está ejerciendo su pase elementado en 3 años haya metido una demanda porque si le asignan su carrera pero si él está inconforme pues yo le sugiero que antes de irse al jurídico como lo comentan puede contactarme a través de mi correo y podemos resolver esa situación si fuese el caso pero les digo no se da no se da esa situación pero lo podría hacer no pasa nada Carlos Daniel bueno ¿se puede meter en el pase dos carreras de pase indirecto? Recuerden las carreras de ingreso directo como su nombre lo dicen no las podemos registrar como tal al pase reglamentado o sea si yo tengo intención de llevar alguna carrera de ingreso en directo de acuerdo al folleto pues tengo que entrar y ver cuál es el procedimiento interno de cada carrera y no puedo solicitar dos obviamente tienen que ser nada más unos un solo ingreso en directo porque debo de ser asignado a una carrera y posiblemente cambiarme a una carrera de ingreso en directo porque la asignación de las carreras de ingreso en directo no se hacen inmediatamente sino puede y me refiero no inmediatamente porque no aparece en su cartel de asignación primero debe de cumplir con el proceso ya fui asignado a una carrera y ya dependiendo de la carrera que elegí si es de la que me pide la carrera de ingreso en directo me puedo cambiar entonces solamente se puede una de ingreso en directo Moisés Gobea si crucé un ET y meto contabilidad de segunda opción ¿me van a dar contabilidad porque ese fue mi ET? el estudio técnico especializado no se considera para la asignación del pase relacional recuerden nada más es el promedio del bachillerato y los años ninguno si tuvieron diplomas etcétera no se considera nada más lo que acabamos de comentar que viene en el reglamento general de inscripciones Jessica Castillo para la carrera de teatro y actuación se requiere hacer un proceso de audición y el curso propedéutico mi pregunta es con la pandemia ¿cuándo será este proceso? si no más tengo entendido desde enero están publicados los prerequisitos para esta carrera entonces ella ya debería de haber ingresado para ver si ya se publicaron estas fechas ya deben de estar y si no las han publicado por lo de la pandemia como ya bien menciona pues tendría que estar constantemente revisando en qué momento se van a dar este proceso entonces es importante que ella esté al pendiente del enlace que viene ahí en el proyecto de Pase Lamentado porque no sé si ya pasaron o hay que revisarlo Ilse Andrea de Plantel 7 las carreras de acceso indirecto se deben poner forzosamente en la primera opción de pase para poder aplicar y en caso de que así sea ¿se dará permiso de meter aún así las dos carreras de manera normal o solo se dejará poner la segunda opción una carrera de baja demanda y acceso directo? ok repito nuevamente las carreras de ingreso indirecto solamente se ponen como intención de carrera es decir desde mi primera opción yo puedo poner negocios internacionales y el sistema automáticamente me va a decir ah esta es una carrera de ingreso indirecto a continuación selecciona tus dos opciones tus dos opciones que me permitan posteriormente cambiarme a la carrera de ingreso indirecto y ¿cuáles son esas? pues bueno tengo que revisar el proyecto de Pase Lamentado y decir ah yo quiero negocios internacionales ah para que te den negocios internacionales en la facultad de contaduría y administración porque también se está dando ahorita por Ane en Friquilla no me recuerdo el nombre ahorita lo podemos corroborar bueno si es en la facultad de contaduría y administración entonces me piden que debo registrar en mi Pase Lamentado ya sea contaduría o administración entonces si ya registro de esa mal forzosamente porque si yo registro química por poner un ejemplo y aunque cumpla con el proceso de negocios internacionales si fuese el caso pues no me lo van a dar porque no no fui asignado a la carrera de contaduría o administración en la facultad de contaduría y administración entonces debo de revisar el folleto para saber qué registro voy a hacer en mis opciones para después cambiarme a una carrera de ingreso en directo es más si no la quieren poner como intención de carrera no lo hagan lo importante es que registren las carreras que me permitan después cambiarme a esa carrera de ingreso en directo cuáles las que vieron en el folleto por eso es muy importante vaya la expresión que voy a decir el folletito viene siendo nuestra biblia para el paso de la mitad si me permiten la expresión entonces hay que estarlo revisando revisando porque ahí todas estas dudas que ustedes tienen ahí no las va a aclararnos y de todos modos sigue estando el el correo de contacto ENP para que me manden también sus dudas podemos aclararles aquí sigue por favor Melissa tantel 9 para que me asignen CEU aunque la carrera que deseo no aparece como alta demanda forzosamente debo tener la prepa en 3 años no necesariamente que sea en 3 años pero si influye mucho si es una carrera de alta demanda las carreras de alta demanda en ciudad universitaria normalmente están siendo asignadas con 3 años y el promedio pero si tendría pocas posibilidades pero no vuelvo a repetir no lo sabemos si no es de alta demanda tiene posibilidades pero en CEU a veces luego se complica o sea a final de cuentas la alumna tendrá que tomar su decisión porque es muy importante aclarar esta parte esta es una manera de orientarles darles una manera de hacer su registro quien tiene la decisión son ustedes porque no quiero posiblemente que digan es que usted dijo en la práctica que lo podía hacer que no lo podía hacer no ustedes son nosotros simplemente les damos las herramientas para que tomen una decisión la decisión la tendrán ustedes tienen que ser realistas también en cuestión de los años y promedio si me va a alcanzar o no para registrar una carrera pero si ustedes deciden registrarla es su decisión que sigue por favor Monserrat Vega ¿puedo elegir como segunda opción la misma carrera que puse en la primera opción pero en modalidad a distancia o abierta? si sin ningún problema ya puse el ejemplo de la carrera de derecho en la facultad de derecho que la pueden registrar tanto en sistema escolarizado en su primera opción y en la segunda en sistema abierto a distancia y vuelvo a aclarar en cuestión de la modalidad si yo registro una carrera de sistema a distancia debo de cubrir primero con el requisito que viene ahí en el folleto nos está mencionando el PAI hay que cumplirlo para que posteriormente si en caso de que no fui asignado mi primera opción y de acuerdo al ejemplo y lo metí en mi segunda opción entonces puede ser asignado en la modalidad abierta no pide ese prerequisito porque luego quieren ingresar no puedo ingresar a hacer el prerequisito pero porque no pidió modalidad a distancia sino sistema abierto el sistema abierto no pide ese prerequisito la que sigue por favor Luis Enrique Zamora en dado caso de no alcanzar promedio para la carrera de mi preferencia ¿qué tan conveniente sería meter otra de la misma área y después hacer un cambio de carrera? Lo puede hacer pero recuerden que el cambio de carrera ya estando en una licenciatura solamente por concurso de selección gracias José David al momento de efectuar mi pase reglamentado el sistema me indica previamente si puedo acceder a la carrera y al plantel de primera opción a veces les puede llegar a mandar un mensaje pero nada más es un mensaje de que tiene pocas probabilidades de ingreso recuerden que ahorita el sistema solamente va a tomar en cuenta lo que llevamos hasta ahorita en nuestro historial académico porque todavía no tenemos todos los resultados todavía faltan los exámenes ordinarios de este ciclo escolar como los exámenes extraordinarios y como comentaba hace un rato se haga todo el promedio global para poder asignarlos pues lo único que les puede mandar es una advertencia de que posiblemente la carrera que están eligiendo que tengan pocas probabilidades pero igual ustedes pueden ignorar ese mensaje y continuar con su registro porque ustedes ya más o menos tienen su promedio global y de acuerdo con lo que viene en el folleto de referencia si tengo posibilidades ya decide ignorar ese mensaje y continuar con el registro es lo único que les llega a mandar Diego Pacheco de plantel 3 ¿cómo se asignan los turnos? los turnos son aleatorios no hay no hay algo establecido si por promedio por la edad y eso no es de manera aleatoria entonces no no hay un estándar cada facultad este menciona cómo quiere a sus alumnos pregunta Eric Piña de plantel 6 si estoy planeando darme de baja temporal temporal por la actual pandemia hasta que podamos regresar en persona ¿cómo hago el trámite para no perder mi pase? no sé o sea si ya metí una suspensión temporal no no registro su pase lamentado no pasa nada no sé para los alumnos que repito que meten suspensión temporal el año o los años que metieron no se contabilizan para el registro simplemente con que no haga el registro y se esté al pendiente de la siguiente convocator Valentina Heredia de plantel 8 si la carrera que elija como segunda opción tiene un promedio de corte más alto que la primera afecta en algo cabe resaltar que ¿mande? ¿entendí bien la pregunta? si me la puedes repetir de nuevo si por favor si la carrera que elija como segunda opción tiene un promedio de corte más alto que la primera afecta en algo cabe resaltar que la segunda opción si es de baja demanda y no no afecta en ningún momento recuerden que a veces las carreras de baja demanda puede ser que el promedio esté más alto que el de la primera pero es más alto pero porque los años que que fue asignado ese último alumno con ese promedio quizás tenían cuatro o cinco años entonces no afecta en lo más mínimo para estudiar medicina en FES Zaragoza tengo promedio de nueve cerrado terminé la propia en tres años no tengo extras creo que me la ven este repito sí siempre y cuando sea su tercer año y que está haciendo su paso lamentado luego hay esa confusión de que terminé mi paso lamentado tres años y tengo nueve me la van a dar sí si es su tercer año en ejercerlo porque repito así fue su cuarto año que lo está ejerciendo pero lo terminó en tres entonces lo que se considera son los cuatro años pero si es su tercer año que está ejerciendo es decir que es de generación dos mil diecinueve o dieciocho que me dio una suspensión temporal que sea su tercer año que contabilizado y no promedio aunque tengas extraordinario será asignado a la PES Zaragoza muy bien Marcos Isaac Rodríguez repaséis si hice el trámite para el concurso de selección pero ya no lo presentaré ¿influye en algo sobre el pase reglamentado? no no simplemente al no presentarse está declinando y será asignado al pase reglamentado conforme a su situación académica nada más Karen Olarte prepa nueve ¿qué tan difícil es que me den una carrera de baja demanda y con corte de 7.3 de promedio si tengo cuatro años de prepa? tiene posibilidades de que se le asigne les repito yo no les puedo asegurar nada porque nada está escrito depende de la demanda que haya año con año de acuerdo a lo que ella menciona creo que tiene posibilidades Samantha Herrera plantea el 5 el hecho de haber tomado año sabático por enfermedad no afecta en mis años cruzados se mantienen en tres años de preparatoria ¿es correcto? es correcto recuerden que si es que metió la suspensión temporal entonces si será considerado porque lamentablemente hay veces alumnos que están enfermos o que tienen que trabajar y no se presentan cierto año piensan que no se les va a tomar no si se toma en cuenta pero si hacen su trámite de la suspensión temporal entonces no se les cuenta aquí lo importante sería saber si realmente metió su suspensión temporal Samantha Herrera en caso en caso de que yo solo pueda asistir el día 7 de junio para la foto y firma digital pero me asignan otro día ¿puedo asistir el día 7 o tengo que hacer otro tipo de trámite? no lo ideal es que se presenten el día y la hora que son asignados con esto de la pandemia se están dando las citas con cierto margen de tiempo para que no haya aglomeraciones y eviten los contagios entonces lo ideal es que se presente el día y la hora que está establecido en su citatorio ya hemos comentado perdón perdón que te interrumpa ya hemos comentado que en caso de que no puedan acudir posteriormente se les indicará qué día y a qué hora deberán cumplir con este requisito disculpa nada más para aclararlo gracias Luis Ángel Segura ¿se puede meter el pase si estoy en espera de pasar tres materias aún tengo exámenes finales? sí sí tiene que registrarlo si de aquí a que termina el registro de la convocatoria aún no sabe sus calificaciones pues puede esperarse o sea las fechas pero no máximo de la fecha establecida en la convocatoria del registro o sea aún no sabe su calificación para cuando ya concluya el registro no lo podrá hacer entonces lo importante es que el alumno lo registre en las las fechas de la convocatoria aunque no sepa todavía sus calificaciones finales porque si al rato ya sabe sus calificaciones finales y ahí aún se fue extraordinarios de todos modos tiene que meter su registro es que tiene que hacer más o menos una evaluación de cuánto podría obtener en esas calificaciones finales para tener certidumbre por así decirlo de qué promedio es el que va a obtener durante el bachiller a un aproximado conforme a eso poder ver qué opciones tiene para el registro del pase Jesús Alexis plantel 1 si tengo 9 de promedio soy alumno regular 3 años y sin exámenes extraordinarios puedo quedar en química farmacéutico biológica o en arquitectura este sí sin ningún problema les digo siempre y cuando sea su tercer año que están ejerciendo su paso alimentado y promedio de 9 Montserrat Vega plantel 5 una profesora de psicología me comentó que imparten esta carrera en FES Acaplan pero yo no he visto que en la oferta académica o en otras fuentes aparezca en qué carrera psicología psicología no 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 donde se imparte es en la FES Iztacala en la universitaria y en Zaragoza de hecho todo esto viene ahí en el folleto ahorita lo aquí lo podemos corroborar aquí está psicología ¿verdad? me dijiste sí aquí está psicología en la facultad de psicología en Ciudad Universitaria este y psicología en Iztacala y Zaragoza nada más lo que venga en el folleto es lo único que donde los lugares donde se oferta no hay más Diego Vilchis ¿cómo funciona lo del NIP? no entendió muy bien esa parte sí tú tienes que revisar en el sistema integral de administración escolar en CIA tus calificaciones entonces año con año debiste haber entrado y verificar tu historial académico eso es lo que se llama el NIP para poder hacer el registro del paso elementado con tu número de cuenta y el NIP que utilizas para revisar tu historial académico es conforme vas a crear tu sitio la llamamos nosotros para el paso elementado donde podrás hacer el examen diagnóstico de inglés y la encuesta que nos piden y el registro de tus opciones entonces en el folleto menciona que si tú no tienes el NIP del CIA debes solicitarlo en el correo ya antes mencionado enviando los documentos que ya mencioné en este en esta plática eso se repiere con lo del NIP del CIA Rosa Fuentes plantel 6 entonces solo es permitido colocar una carrera de alta demanda sí en este caso la primera opción nada más en la segunda no nos lo permite la segunda opción gracias Germán Vega concluí la prepa el ciclo pasado no ingresé a la universidad ni metí el pase ¿aún puedo usarlo? sí sin ningún problema simplemente le van a considerar de su cuarto año y ya recuerden que con cuatro años carreras de alta demanda es aún muy complicado que no las puedan asignar no difícil pero sí complicado Iván Vera plantel 4 si la carrera de biología pide promedio de 8.3 y yo tengo promedio de 7.77 ¿cabe la posibilidad de que pueda ingresar? nuevamente voy a repetir ninguna facultad pide promedio él seguramente se basa en lo que aparece ahorita en el proyecto de que va a ser lamentado que ese fue el corte del año pasado al ser de alta carrera de alta demanda con tres años y 8 a 5 de promedio como él menciona entonces con ese promedio de acuerdo al año pasado no hubiese ingresado posiblemente le suceda lo mismo porque es mucha la diferencia difícilmente esa carrera va a bajar tanto su corte de promedio tampoco lo sé vuelvo a repetir esto es simplemente con la experiencia que he tenido en varios años que posiblemente no se la no se la daría es muy muy difícil de hecho fue 8.38 biología era verdad el corte el año pasado fue en 8.38 y es más para ni Iztacala ni Zaragoza la alcandría porque tiene que 7 que 77 bueno de acuerdo al año pasado le podrían haber asignado Iztacala o Zaragoza eso sí no en Ciudad Universitaria pero en alguna de estas veces inclusive lo comenté en la plática anterior la UNAN oferta carreras no planteles es decir si es salud no llegas a pedir biología en Ciudad Universitaria y de acuerdo al comportamiento del año pasado no le alcanzó para ciencias lo que sí va a considerar el sistema es entonces alguna de estas FES destacala Zaragoza ahí sí ya depende el domicilio porque el domicilio no es considerado pues si van a asignar en CEU o en una FES es de acuerdo a mi desempeño académico pero en algunos casos como este y qué bueno que salió ahorita esta pregunta al alumno sí se le puede considerar ya sea asignarlo a Iztacala o Zaragoza si es que también le alcanza su promedio y los años que sean mejores que los alumnos que están solicitando Iztacala o Zaragoza como su primera opción debe obviamente superar ese promedio y tener tres años entonces le pueden considerar Iztacala si su domicilio le queda cerca de Iztacala o viceversa si le queda su domicilio cerca de Zaragoza pueden considerar Zaragoza pero de acuerdo a mi experiencia difícilmente le darían biología como primera opción en ciudad universitaria entonces lo aquí yo lo recomendaría que fuera pensando mejor que fuera una FES Iztacala o Zaragoza la que le quede como primera opción la que le quede más cerca de su domicilio Jacqueline Sánchez de Plantel 7 comenta que en caso de que se tenga que presentar algún examen extraordinario deben continuar con el trámite si les repito el trámite de pase reglamentado es mucho antes de todos los extraordinarios entonces por eso es importante registrarlo porque en caso de acreditarlo entonces se le va a considerar su pase reglamentado no lo registran y aunque pase la materia pues dónde le vamos a asignar si no si ya no no hizo el registro y ya registros estemporáneos no va a haber entonces tendrá que esperarse hasta el siguiente año pero esperarse hasta el siguiente año es le van a considerar un año más es decir le van a contabilizar cuatro si este era su tercer entonces debe de registrar Dalila Romualdo plantel 9 ¿hace alguna diferencia registrar el pase antes o después si está dentro del periodo esperado? no importa si es antes o después lo ideal es que hacerlo dentro de la convocatura como él menciona pero yo les he sugerido siempre que lo hagan antes del último día por si tienen problemas de conexión o que se hayan equivocado que eso suele pasar de que lo hacen el último día no tienen conexión y ya no pueden hacer el registro o se equivocaron pero los cambios hasta el último día se pueden realizar pero si lo hago un día antes por lo menos entonces tendré la posibilidad de mandar mi correo y solicitar un cambio entonces ya no lo podría hacer si lo hace el último día y al siguiente día manda solicitando un cambio ya no se podría entonces si lo puede hacer al principio o al final eso no influye para la asignación pero las sugerencias que lo hagan lo antes posible y no lo dejen de última hora para evitar esos problemas que les acabo solo comenta que si eso influye en la asignación específicamente de la carrera si no no influye nada si eres el primerito en hacerlo o no siempre y cuando lo hagas en la convocatoria lo único que se toma en cuenta lo repito es promedio y años gracias fernanda trujillo de plantel 3 si quiere poner como segunda opción una carrera de su ayer tengo que hacer el IPAI si ya lo comentamos hace rato forzosamente lo tiene que hacer porque en caso de que no sea asignada su primera opción le consideren la segunda pero obviamente tiene que aprobar este curso repedéutico del IPAI Nancy Corona plantel 5 estudiaré un idioma en otro país mi pase lo puedo ejercer el próximo año ingeniería en mecatrónica carrera indirecta ok hay que recordar que es una carrera de ingreso indirecto primero tienen que entrar a una carrera de ingeniería para posteriormente solicitar un cambio a mecatrónica si lo podría utilizar como ella lo está mencionando pero la cuestión es que sería ya su cuarto año entonces no sé si le darían una de las carreras de ingeniería que se requieren para después cambiarse a mecatrónica pero lo ideal es que este año mejor dejarse su paso reglamentado en alguna de las opciones de las ingenierías que después me permitan cambiarme a mecatrónica y en la facultad pedir una suspensión temporal para que ya le reserven por así decir su lugar y no tenga problemas el próximo año pero sí, 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 lo puede guardar sin ningún problema David Gómez plantea el 7 si no pude realizar el examen diagnóstico de egreso porque me indicaba que mis datos no estaban registrados en el sistema y no pertenezco a la generación 2019 sino a la 2018 el no haberlo realizado me impedirá el trámite para ingresar a la universidad no es muy independiente ese examen diagnóstico al pase relamentado lo único que al momento de hacer el registro forzosamente antes de hacer de registrarnos opciones tenemos que contestar el examen diagnóstico de inglés que viene en el mismo programa del pase la encuesta y ya pero son los únicos que debemos realizar dentro del mismo proceso para poder registrarnos sus opciones lo otro del egreso que él menciona no tiene nada que ver Alejandra Roldán de plantel 6 de plantel 5 perdón ¿afecta en algo haber cruzado dos estéticas diferentes en cuarto y en sexto año? no porque al final de cuentas nada más se le contabiliza una estética que aparece en su en su historial académico solamente le va a aparecer una estética la calificación de estética la que haya acreditado Diana Quintana plantel 6 en la carrera de traducción impartida en la ENES en San Miguel Leyende piden como prerequisito tener un certificado que avale cierto nivel de inglés mi pregunta es ¿cuándo se debe entregar mucho certificado? eso lo lo debe de verificar en la en el folleto ahí viene el enlace meterse para que pueda cumplir con este procedimiento les repito cada uno de las carreras con prerequisitos o requisitos deben de checarlo ustedes directamente en las páginas de las escuelas o facultades gracias pregunta Gabriel Coronel ¿se puede hacer cambio de modalidad? un ejemplo ¿estar en abierto y pasar a escolarizado? solamente por concurso de selección es decir si yo soy asignado a facultad de derecho en sistema abierto necesito forzosamente hacer examen por concurso para cambiarme el sistema escolarizado ahora si yo soy en sistema escolarizado y me quiero cambiar el abierto lo puedo hacer por trámite en los primeros días que empieza el ciclo escolar puedo solicitar mi cambio al sistema abierto y al día distancia pues obviamente tengo que primero que cubrir el prerequisito que ya hemos mencionado en esta plática para poderme cambiarme al sistema de distancia pero de sistema de distancia abierto para cambiarme al sistema escolarizado no hay trámite tiene que ser forzosamente por concurso de selección Alejandra de plantel 8 ¿dónde puedo ver las fechas para los exámenes de las carreras de ingreso indirecto como negocios internacionales? ¿proporcionan guías de estudio? Tanto como guías de estudio no hay porque son realmente procesos de hacer exámenes de inglés en fin son varios requisitos que piden y lo puedes checar en el folleto de paso lamentado ahí viene el enlace que está publicando la facultad de contaduría y administración el enlace donde pueden verificar cómo es el proceso para la carrera que ella menciona de negocios internacionales y así todas todo lo que es ingreso indirecto cada escuela y facultad una carrera de ingreso indirecto ha publicado en el folleto los enlaces donde ustedes pueden verificar fechas y cuál es el procedimiento a seguir para que después puedan ser aceptados gracias Karina López de plantel 5 tengo 18 años que dejé de estudiar soy generación 98 para hacer el registro a pase reglamentado ¿tengo que poner carreras de baja demanda? pues sí en su caso sí porque realmente ya son muchos años y carreras de alta demanda no se las van a dar ahí sí hay que ser realistas en este caso sí serán carreras de de alta demanda y muchos a veces pueden registrar por ejemplo derecho pero el sistema abierto a distancia que es lo que llega a hacer este muchos de los alumnos que después de muchos años no pudieron continuar por varios motivos sus estudios pero entonces sí las sugerencias que sean carreras de baja demanda Salvador Barrera de plantel 9 mi domicilio está en Pizayuca Hidalgo por eso me interesa la carrera en línea diseño y comunicación visual sin embargo no sabía que tenía que cursar el PAI y entiendo que es un requisito la pregunta concreta es ¿puedo solicitar esta carrera y hay posibilidades de que se me asigne sin haber acreditado el curso? no si no acreditas el curso no podrás haber asignado entonces forzosamente debes de cumplirlo es un requisito precisamente para saber si son aptos o no de llevar a cabo esta modalidad entonces forzosamente lo tienen que acreditar y está en tiempo de hacerlo ahí viene en el folleto en qué momento cuando la luz no hace su registro para un sistema a distancia el lazo ayer en este caso va a saber qué alumnos pueden ingresar para hacer su curso propio y obviamente lo tienen que acreditar si no no serán asignados a esa modalidad o en esa carrera Daniela Chávez si realizo todo el proceso del pase pero no paso mis exámenes extraordinarios ¿se pierde? no, no se pierde de hecho ahorita recordando hay muchos alumnos que piensan que al cuarto año se pierde su pase el lamentado ya escucharon ahorita una alumna que después de varios años les cuenta noventa y tantos quiere realizar su pase ahí está les digo el pase el lamentado no se pierde lo único que se llega a cancelar eso sí es cuando ustedes ingresan por concurso de selección es decir para un primer ingreso a nivel licenciatura ya sea es por concurso de selección o por pase el lamentado no por los dos solamente tienen que ser uno si yo ingreso por concurso de selección ahí sí se cancela mi pase el lamentado no apruebo el concurso de selección pase el lamentado esa era la forma de ingresar a licenciatura pero no no se pierde el pase el lamentado eso sí de año con año deben estar pendientes de la convocatoria porque la convocatoria sí las fechas son estrictamente fatales que tienen que ser durante ese periodo el registro si ustedes no lo hacen durante ese periodo pues nuevamente esperarse hasta el siguiente y así entonces es importante que que sepan que no se pierde pero hay que solicitarlo porque a veces muchos alumnos mencionan es que el año pasado lo registré por eso ya no lo volví a hacer este año ese registro o este registro que ustedes van a hacer ahora y no egresa por X motivo se cancela tendrán que esperarse hasta el siguiente año y volverlo a registrar porque todo cambia inclusive este como vieron nuestras referencias su situación académica cambia puede que deseen cambiar diario de carrera en fin entonces recuerda no se pierda gracias Abraham Zamora ¿qué ocurre cuando alguien no alcanza a quedarse en alguna de sus opciones y qué se debería hacer en esos casos? si se refiere a sus dos primeras opciones ya lo comenté hace rato el sistema buscará una carrera a fin de acuerdo a su primera opción está registrando para volver para asignarlo todos los alumnos que que concluyen su bachillerato registran su páser lamentado serán asignados le digo pues ya depende de su situación académica de esos tres años del bachillerato donde serán asignados pero todos serán asignados Midori Valdés plantea el cinco ¿puedo meter una carrera de ingreso indirecto como segunda opción? no les recuerdo que las carreras de ingreso indirecto solamente son como intención de carrera como en sus dos opciones no las podrán registrar solamente como intención de carrera que sigue por favor Diana Sánchez plantel seis al meter una opción de acceso indirecto en mi caso dos ciencias genómicas esa carrera será tentativa y debo meter dos opciones por pase reglamentado es correcto pero recuerden que esas dos opciones deben de ser una carrera que me permita después cambiarme a genómica de acuerdo a lo que pida la carrera de genómicas entonces reviso el paso elementado el folleto del paso elementado y me dice ah debo pedir de tal área o tal carrera para que después me pueda cambiar pero efectivamente tienen que ser otras dos opciones de carrera la primera y segunda independientemente de que solicito como intención de carrera de genómicas en cuarto y quinto estuve en el programa institucional de apoyo a la certificación en vez de tomar el inglés normal de la prepa debo de hacer algo aparte puede surgir algún problema como los que comentaban en el video con respecto al idioma en mi historial académico si aparece como lengua extranjera inglés cuarto inglés cuatro para cuarto grado y lengua extranjera inglés quinto para quinto grado y ya nada más debe estar cursando terminando de cursar inglés seis no no si lleva esa secuencia no tienen ningún problema en su historial académico yo comentaba en la plática que a veces llevan diferentes idiomas pero deben de saber profesivo inglés cuatro y decide cambiar de idioma debe ser francés uno en quinto año francés dos en sexto año conforme a la tabla que ahí puse en la plática es la secuencia correcta como deben de llevar a cabo su idioma el ejemplo que ahorita comenta el alumno no tiene ningún problema llevo la secuencia correcta inglés cuatro cinco y seis diego solís plantel seis si tiene un examen extraordinario en el último año y el registro de carreras es el 22 de abril y el examen extraordinario en mayo el promedio general se basa con el promedio actual o cambiaría con los exámenes extraordinarios cambiaría y de hecho se toma en cuenta el promedio final ya de todo su bachillerato es decir la dirección general de administración escolar ahorita no va a ser ninguna asignación nada más van a ir registrando hay poco tiempo para poder hacer la asignación por eso se hace con anticipación esto del registro porque recuerden que no nada más en la escuela nacional preparatoria sino también en el CSH el colegio de ciencias humanidades entonces todos ellos serán asignados este año por los alumnos y también de generaciones anteriores entonces es una base de datos muy grande es mucha información que se debe ir trabajando para poder hacer la asignación de las carreras por eso se hace con anticipación y él al final que ya está en todas sus calificaciones es decir nosotros estamos haciendo un corte y por eso les decía el 18 de junio en su historia el académico se está haciendo un corte de ahí salvo que hay algunos alumnos que quieran hacer alguna rectificación de que un profesor se equivocó que no lo ha calificado etcétera bueno se amplía ese periodo pero hay un periodo establecido ya donde se va a hacer el corte del promedio final de tu bachillerato o sea el que va a aparecer después en tu en tu historial académico al final de terminar tu bachillerato es el que se va a considerar para la asignación de carreras entonces es decir si ahorita tienes 5 en esa materia si se va a promediar ese 5 pero no para la asignación sino ya una vez que la acredites y sacas 6 sacas 7 y eso pues ya se promedia en tu en tu en tu promedio global de todo el bachillerato entonces no se preocupen todavía no se va a hacer la asignación sino que hasta que estén cargadas todas las calificaciones de exámenes ordinarios y exámenes extraordinarios incluyendo el examen especial que también mencioné en la práctica anterior esos también son considerados para el pase lamentado Lorena Ferrufino plantel 8 ¿dónde puedo ver los promedios o cortes que se necesitan para las carreras? quiero diseño gráfico ¿cuánto es el corte? el corte vuelvo a repetir nada más como referencia pero en el folleto del pase lamentado ya está ahí en la página de la Dirección General de Administración Escolar ya está ahí publicado el folleto o en los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria igual que en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria está en el portal ya el folleto del pase lamentado como la convocatoria y en el folleto puedes cargarlo en PDF y lo puedes traer en su celular en su tableta puedes revisarlo y ahí vienen los cortes y ahorita que estoy mencionando las tabletas y celulares hago el anuncio de que es importante que el registro lo hagan ya lo mencioné también en la práctica en una computadora de escritorio o en una laptop a veces cuando tienen lo hacen en su celular o en una tableta llegan a tener problemas para hacer su registro entonces lo recomendable y las sugerencias que lo hagan en un computador de escritorio o en una laptop para que no tengan problemas ya que sigue por favor Jackie Martínez tengo curiosidad de cómo funciona Suayet si todo el Suayet se refiere al sistema de modalidad de distancia es un sistema como su nombre lo dice todo es a distancia son asesorías que les dan sus profesores a través de línea ya ven que ahorita está de moda con esta situación de la pandemia todo es en línea les dan ciertos horarios para entrar a asesorías los exámenes también son en línea pero yo la invito a que revise la página ahí tendrá más elementos para que pueda revisar cómo es el proceso del sistema de modalidad de distancia ya está publicado igual en el folleto puede ingresar y ver más en específico más a detalle cómo llevan a cabo este proceso yo le doy a grosso modo lo que yo conozco pero ahí se podría informar más ingresando a este portal Julisa Ramos ¿habrá carreras escolarizadas o aún tendremos las clases a distancia? Bueno eso no lo podemos no lo podemos saber eso todo depende de las autoridades federales por me vayan dando los avisos del cambio del ya famoso semáforo no lo sabemos yo espero que ya para inicio de cursos del próximo ciclo escolar que es en agosto pues ya sean presenciales y bueno también no sé si vaya a ser poco a poco paulatinamente eso no yo no podría dar esa información antes sería muy aventurado dependemos de las autoridades tanto federales como las 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 de la UNAM también que den su anuencia para regresar a clases pero también es básico que las autoridades de la UNAM también den su su visto bueno para regresar a clases José David considera que la pandemia es un factor para que el promedio corte de las carreras de alta demanda tienda a subir o bajar no no tiene que ver nada la pandemia no si ya el año pasado ya los comenté hubo mucho egreso y también estuvo parte presencial y parte en línea este año no sabría decirles si va a influir esta situación en cuestión del egreso los que ya se registraron para hacer el pase deben de actualizar su firma foto y huella digital de nuevo si si lo tienen repito si el sistema les da la cita para presentarse a cumplir con este requisito lo deben de hacer de lo contrario no podrán obtener su documentación entonces si lo deben de hacer y perdón voy a aclarar algo supongo que son alumnos que el año pasado o en años anteriores ya hicieron el registro del pase porque van a decir como si todavía el registro es hasta mañana supongo que son alumnos que ya el registro del pase alimentado lo hicieron en años anteriores y ya cumplieron con este requisito pero si el sistema les da la cita hay que hacerlo nuevo gracias Rosa Fuentes al ser una carrera indirecta que solicita estar en una facultad base en el registro de opciones debo colocar la facultad base o la principal si base se refiere a la que está pidiendo la carrera para después cambiarme a la de carrera ingreso en directo si habría que a qué se refiere con base no me queda muy clara y en esa pregunta podemos contestarla posteriormente en tu correo electrónico que nos dejan o que nos aclare ahorita si no sé si fue una pregunta que hubo en el formulario o en vivo para que nos aclare a qué se refiere con eso de base si no es del chat no es de la sesión ahorita de ahorita si habría que saber exactamente que nos dé más detalles de su de su pregunta por ejemplo no sé licenciatura en ciencia forense entonces si leemos el folleto del paso reglamentado nos dice para ingresar a esta licenciatura que se imparte en la facultad de medicina deberá ser asignado en alguna de las carreras del sistema escolarizado que se imparten en las siguientes facultades universitaria facultad de medicina ciencias química derecho psicología filosofía y letras también aplica para los alumnos que provengan de algunas de estas carreras del sistema escolarizado que se han asignado en una FES o ENES entonces ahí dice muy claro es una carrera de ingreso en directo ciencia forense que debo registrar en mis dos opciones bueno para empezar que sea de sistema escolarizado y en segundo en una carrera de las que menciona ahí en las facultades de medicina de ciencias de química de facultad de derecho en fin todas las que mencionan ahí entonces que debo de hacer yo muy independiente de la carrera de ciencia forense a mi me interesa medicina ah pues entonces registro en la facultad de médico cirujano en la facultad de medicina y por qué razón porque si después no cumplo con el proceso interno de la de la carrera de licenciatura en ciencia forense yo puedo continuar mis estudios en médico cirujano entonces eso es lo que debo de registrar médico cirujano como primera opción y cumplir con el proceso de ciencia forense para después para que me puedan cambiar pero no no me interesa nada eso me interesa a derecho ah bueno entonces registro mi primera opción la carrera de derecho en sistema escolarizado en la facultad de derecho o en una en un Zaragoza o perdón en Acatlán o en Aragón para posterior cambiar ciencia forense esto quiere decir que si tampoco soy aceptado en el proceso interno de ciencia forense yo puedo continuar mis estudios en la facultad de derecho o en una o en una FES pero la carrera de derecho entonces espero que con esto le haya quedado un poco más clara la la su pregunta y si no pues que nos vuelva a mandar un mensaje y con todo gusto posteriormente le podemos contestar a su correo electrónico Carolina Ramírez si quiero derecho como primera opción si no alcanzo el promedio ¿me van a asignar la segunda o van a buscarme primero un lugar en derecho en una FES exactamente lo que acaba de decir el ejemplo que ya se comentó hace rato de biología que si no alcanzaban CEU le buscaban en una FES lo mismo sucede para todas las carreras que se imparten en sedes en este caso de las FES nada más estamos hablando de las FES que es FES Cautitlán FES Acatlán FES Estacala FES Aragosa y FES Aragón esas cinco y otras sedes foráneas en León y eso no nada más estas FES que sea la misma carrera si podrás ver la posibilidad de que lo hacen ahí siempre y cuando pues su promedio y los años le alcancen para ser alcanzado un lugar ahí ya si tampoco le alcanza su promedio y los años para una FES entonces le consideran su segunda opción Karina Ocampo ¿cuáles son las fechas para realizar el examen a negocios internacionales? ¿será en línea el examen? eso no lo sé repito todo esto de mayor información sobre carreras de ingreso en directo ustedes deben de entrar al portal que viene en el folleto del pasaje lamentado para que te den más información esa formación la manejan las facultades ya no nos competen nosotros en la Escuela Nacional Preparatoria y no quisiera dar mala información por eso lo ideal es que tomen de primera mano el portal para que ahí se puedan ustedes tener la información más veraz Jani Arenas ¿cómo funcionan las carreras simultáneas? bueno ella ya está preguntando más allá del pasaje lamentado se está adelantando pero bueno de lo que yo sé para cursar una carrera simultánea de manera hay que saber si la facultad o escuela tiene esa posibilidad de llevar una carrera simultánea y tiene que haber por lo menos tener un 50% de los créditos de la primera carrera para llevar una simultánea esto lo puede checar ahorita en la página de la DGAE ya está publicado ahí en formas de ingreso de hecho ahorita está precisamente el registro para carreras simultáneas y ustedes ingresan a la página de la Dirección General de Administración Escolar y ahí viene en lo que son alumnos un proceso para otras formas de ingreso a la UNAM y viene lo que es la carrera de segundas carreras carreras simultáneas cambios de plantel misma carrera perdón sí misma carrera diferente plantel vienen los requisitos entonces ahí ustedes podrán checarlo en ese folleto y cómo es el proceso tienen que tener cierto promedio para poder ser considerados para la carrera simultánea no todas las escuelas y facultades están abiertas a llevar unas carreras simultáneas pero sí las que se lo llevan por lo menos deben llevar un 50% de créditos de la primera carrera del avance de créditos de la primera carrera para ser considerados de hecho está el segundo se llama guía para trámites escolares y les digo ahí viene en esta guía si a alguien le interesa con todo gusto me manda un correo y se la voy a llegar ahorita no puedo compartir mi pantalla pero si no se las compartió pero si lo pueden obtener en la página de la dirección general de administración escolar se van en la parte de alumnos y guías para otros tipos de ingreso y viene como guía para así como pdf y ahí lo pueden verificar sobre las carreras simultáneas si se tienen varios exámenes extraordinarios registrados en el historial académico afecta en el paso reglamentado tanto que te afecte pues depende de lo que ya habíamos comentado si un momento dado hay un lugar y está esa alumna y con una que no tuvo ningún extraordinario pues sí le dan referencia a la que no tuvo extraordinarios y a la que acreditó extraordinarios puede afectar pero aún desempate nada más en cuestión esto es cuando tienen los mismos años y el mismo promedio porque si ella tiene un promedio de 8.6 y hay un alumno con 8.5 aunque ese de 8.5 no tenga ningún extraordinario y ella tenga como 10 extraordinarios a ella le dan preferencia porque ahí es mayor su promedio puede llegarle a afectar en este en este desempate que yo les comentaba al principio en la tercera opción ya se podría colocar una carrera de alta demanda tercera opción no tenemos tercera opción solamente tenemos dos opciones primera y segunda opción tal vez se refiere a las carreras de ingreso indirecto igual para ingreso directo nada más queda como intención de carrera y después ya tenemos nuestras dos opciones o sea las dos opciones siempre van a estar ahí no pueden registrar carreras de ingreso indirecto en la primera ni en la segunda no sé si a eso se refiere no hay tres opciones de registro solamente dos Daniel Macías se planteó el cuatro si meto mi carrera en CU y no alcanzo el promedio me pueden asignar la misma en FES ya acabamos de comentar la posibilidad de acuerdo a tu desempeño académico Diego Domínguez de plantel seis puedo realizar el examen pro UNAM e invoca y donde en dado caso existe alguna orientación o evaluación diagnóstica de la UNAM de esa información no tengo nada al respecto de aquí nada más ahorita estamos tocando de de parecer lamentado si gusta mandarnos un correo lo checamos y con todo gusto le podemos informar pero ahorita no no tengo información de ese examen que él comenta si no alcanzas cupo en CEU te mandan a otro plantel donde se imparta la misma carrera si hay la posibilidad lo comentamos no puede ser en una FES siempre y cuando sea la misma carrera donde se encuentra el proyecto de pase reglamentado pregunta Eduardo del plantel cinco el folleto si encuentra está en el portal para mayor referencia de su plantel ahí puede entrar y ahí buscan en algún en un banner ahí debe de estar el folleto sino en la página de la dirección general de la escuela nacional preparatoria ahí también está el folleto directamente en el la página de la de la DGAE directamente ahí entra y ahí está va pasando el carrosel y ahí viene que es el que refiere al pase reglamentado le da un clic y ahí aparece la convocatoria de la escuela nacional preparatoria del CCH y el proyecto del pase reglamentado del CCH y de la preparación, ahí lo puede checar, igual si gusta en su plantel ahí también aparecen la convocatoria y el folleto Esteban Pérez ¿la baja temporal se mete ya estando seleccionado en tu carrera? Así es, exactamente lo que yo les sugiero siempre para que ya, lo podemos decir que aparte en su lugar, en caso de por alguna situación personal no puedan contener sus estudios en el próximo ciclo escolar, si directamente van a servicios escolares de su plantel y dan informes de cómo es el proceso ante quién lo debería hacer llenar una solicitud y esperar que el consejo técnico o con la autoridad de cada plantel les autorice la suspensión temporal Carla Mireles, plantel no si durante mi proceso de pase reglamentado se me va el internet el sistema guardará el proceso No solamente que lo haya ya registrado por eso decía que la importancia de hacer el registro con no el último día porque puede pasar esto que que mencioné y ya ha sucedido entonces no les guarda si no le dieran el botón de confirmar sus opciones no les va a guardar tendrán que volver a ingresar para poderlo realizar lo único que se va guardando es conforme van incluyendo el examen diagnóstico de ingreso lo lo finalizamos y ahí sí se guarda entonces puedo salirme y volver a ingresar a mi sitio y volver a a realizar la encuesta que nos piden la lleno y y una vez que finalizo puedo volver a salirme de la sesión y al siguiente día ingresar y hacer mi registro obviamente estoy hablando durante las fechas que está establecida en la convocatura del registro pero siempre se tiene que ir paso a paso guardando toda esta información y para el registro confirmarlo si no confirmaron es como si no hubiesen hecho nada entonces tienen que volver a ingresar y hacer nuevamente su registro repito hasta que no confirmen es como si no hubieran hecho nada su registro de sus opciones Nadia Nadia Vázquez si ya tengo NIP pero lo estuvo lo obtuve sin enviar documentos y lo tengo desde hace un año ¿es necesario que envíe mis documentos para obtener un nuevo NIP o puedo utilizar el que ya tengo por el pase? aquí es importante mencionar y que bueno que lo comenta porque igual muchos están en esa situación no el NIP es cuando ustedes ingresan a checar sus calificaciones es solamente para quien haya olvidado su NIP de que no pueden ingresar al CI que ya intentó y no recuerdan ni la pregunta secreta ni la respuesta todo lo que les pide el CI si no pueden accesar entonces es cuando ya mandan estos documentos para darles un NIP provisional es muy importante recalcar esta parte el NIP que nosotros les vamos a enviar es un NIP provisional el cual ustedes van a teclear en dos ocasiones para que el CI les permite el acceso y entonces ustedes puedan personalizar su NIP pueden dejarlo así como el que se les manda pero lo ideal es que ustedes lo personalicen que sea algo que ustedes recuerden para que no estén batallando cada rato de estar solicitando el NIP pero igual si otra vez se les vuelve a pedir pues tienen que hacer el mismo proceso mandar los documentos el número de cuenta la preparatoria cursada etcétera y se les vuelve a mandar otro NIP y también es importante que ustedes sepan que si usted el correo que dieron de alta en el CI y una cada vez que ustedes soliciten un NIP les va a llegar un aviso en este caso a todos los alumnos que ya lo hicieron les debe llegar en aviso de su correo que dieron de alta en el CI el licenciado Jorge Hernández solicitó el cambio de NIP el día tal en horario tal para que ustedes sepan por seguridad de que estamos haciendo NIP si ustedes no solicitaron un NIP y les llegue ese aviso es importante que nos mencionen porque entonces alguien más solicitó su NIP entonces no es necesario solicitar otro NIP con ese es suficiente Marisol Bucio de plantel 7 la etapa 5 del paso reglamentado revisión de historia académica podría explicarlo a detalle por favor etapa 5 ¿verdad? sí ok vamos etapa 5 se refiere a los exámenes extraordinarios especiales los exámenes extraordinarios especiales son para los alumnos que aún adeudan una máximo dos materias para concluir es decir ahorita vienen los exámenes finales yo debo cuatro materias tengo que ir a extraordinarios vienen los del bloque B y del bloque C entonces registro esos cuatro extraordinarios y si de esos cuatro extraordinarios yo aprobé dos me quedarían los otros dos entonces puedo registrarlos en los exámenes especiales donde vienen aquí las fechas del registro que será el 31 de mayo y el 1 de junio pues ahí ya para esas fechas ustedes ya tienen los resultados del bloque B y C y podrán registrarlas y la aplicación es el día 7 de junio si no mal recuerdo pero siempre y cuando sean nada en esas dos es decir volviendo al ejemplo debo cuatro materias y si de esas cuatro materias nada más acredito solo una me quedan tres entonces no voy a poder registrar esos exámenes especiales porque debo tres pues tendré que esperarme a los exámenes de agosto y hasta el otro año volveré a solicitar el registro de mi paso reglamentado porque los exámenes de agosto ya pertenecen a otro ciclo escolar ya no es para este ciclo escolar entonces ustedes estarían invadiendo el ciclo por lo tanto no se les va a asignar el paso reglamentado con los exámenes extraordinarios del próximo ciclo escolar que son en agosto pues si esa es la etapa 5 a eso se refiere a los exámenes especiales Ana Rodríguez de plantel 4 ¿en qué casos me pueden asignar un plantel diferente al que en qué casos pueden asignarle un plantel diferente al que solicitó? sí plantel bueno si es de acuerdo al ejemplo si solicitamos una carrera que se imparten diferentes tanto en CU como en una FES y si no le alcanza si pidieron ciudadana universitaria no le alcanzó sus años y promedio pues le pueden considerar una FES entonces no sé si a eso se refiere pero siempre y cuando sea en la misma carrera si es una carrera que solamente se imparte en ciudadana universitaria entonces hasta ese momento inmediatamente me consideran mi segunda opción porque esa carrera no se imparte en otra FES espero que con eso le haya contestado su pregunta Ana Lorena Álvarez me parece que se había mencionado en el video pasado que en año de ingreso debía colocarse 2018 aunque la generación fuera 2019 ¿eso es correcto? Sí en la encuesta ahí les va les va a pedir en qué año electivo ingresaron pues si son de la generación 2019 van a poner 2018 pero realmente su generación es 2019 pues al ser generación 2019 es que son tres años que se toman en cuenta para la etapa del proceso del pase reglamentado es decir si pongo 2018 fue el ingreso electivo ¿no? en generación porque eso el año pasado hubo muchas confusiones es que yo ingresé soy generación 2018 pero ingresé en el 2017 y puse 2017 ¿me van a tomar en cuenta cuatro años? no el sistema ya sabe cuántos años o en cuántos años están tramitando su pase reglamentado si es en tres si es en cuatro si es en cinco o sea aunque ustedes se equivocasen en poner el año del electivo que les piden la respuesta el sistema ya sabe cuántos años están ejerciendo su pase reglamentado no se preocupen se mencionó así para aclarar desde una vez esta duda entonces su año de ingreso fue en el 2018 pero su generación es 2019 y así sucesivamente la generación 2018 su año de ingreso fue el ingreso electivo fue en el 2017 y así hacia atrás pero nada más era para que pudieran llenar bien esta esta encuesta y no les quede duda de que el sistema les vaya a tomar más años de que ustedes en momentos de registro pusieron diferente año no se preocupen el sistema ya sabe cuántos años se les considera el registro para el pase reglamentado Juan Pérez de Plantel 7 en caso de no entrar a negocios internacionales por falta de puntaje en el examen necesario me quedaría en en caso de en caso de no entrar a negocios internacionales por la falta de puntaje en el examen me quedaría en administración pero ¿puedo reintentar entrar? ¿y cómo sería el proceso? Sí el proceso se los dicen ahí en la facultad de contaduría hasta donde sé si lo pueden volver a a este a intentar hay facultades que ponen cierto límite que vayan hasta el segundo año o hasta el tercer semestre o hasta el cuarto semestre eso ya depende de cada facultad él ya estando en la facultad debe de preguntar hasta qué año cursado en la carrera de contaduría o administración puede seguir intentando cambiarse a negocios internacionales pero ese ya es en su facultad pues yo ahorita me aventuraría a decirle sí, sí puedes bueno o sea sí se puede en algunos planteles y hasta cierto límite pero ese límite lo tiene que preguntar en su plantel asignado Ernestina volverá si meto en el pase QFB en CEU y no me quedo me mandan mi segunda opción a Zaragoza su segunda opción QFB no la puede registrar en Zaragoza a pesar yo creo que se refiere que igual la misma pregunta de otros alumnos que si no les alcanza para ciudad universitaria la pueden considerar una FES sí la pueden considerar no sabemos puede ser Zaragoza o la FES y está acá entonces eso ya depende primero también qué domicilio puso si le alcanza su desempeño académico para para poder ingresar a a QFB en una de estas sedes y si no le alcanza entonces hasta ese momento si se le considera este su segunda opción déjame checar nada más algo para por favor QFB si es que tenía la duda no nada más QFB se imparte en Zaragoza no en Iztacala ya estaba dando en Iztacala sí se le considera en este caso que sí podría ser en Zaragoza siempre y cuando el promedio y los años que este que tenga en la luz no le alcancen para Zaragoza sí porque puede haber que muchos alumnos también estén en su misma situación igual sucede lo mismo se toman los años el promedio para ver si es considerado ¿no? y este si no para mandarlo a este o considerarle su segunda opción ¿Puedo cambiar de carrera si no me gusta? sí por concurso de selección puedes puedes cambiarte de carrera siempre y cuando sean los primeros años de tu plan de estudios es decir si yo ingreso a una carrera de X química por ejemplo y su plan de estudios es de 5 años durante esos 5 años no puedo cambiar de carrera a un sistema escolarizado de cualquier cualquier carrera pero nada más durante ese tiempo tengo oportunidad de hacerlo por concurso de selección si ya rebaso esos 5 años ya no puedo hacer concurso de selección para cambiarme de carrera alguna a otra solamente alguna carrera de sistema abierto o a distancia ahí sí podría cambiarme pero para el sistema escolarizado nada más la duración del plan de estudios de la carrera que me hayan asignado a este mejor paso de la mental Tere García el NIP que vas a necesitar es el que usamos para meternos al sistema del CIAE de ser así no importa que al inicio del ciclo la contraseña me la vio el sistema mientras tú ahorita puedas checar en poder ingresar al CIA es la misma clave la misma que se va a utilizar es decir por ejemplo si ahorita yo mañana quiero registrar mi pasarela lamentado y ingreso y no me deja entonces lo primero que tengo que hacer es corroborar que esa clave sea la misma para ingresar al CIAE si ingreso al CIAE es que estoy dando mal la contraseña para el registro del pasarela lamentado si para el CIAE tampoco puedo accesar es que estoy dando una clave incorrecta entonces ¿qué va a pasar? pues manda sus documentos todo lo que acabo de comentar se le genera un NIP lo personaliza o lo deja como él guste pero la cuestión es de que ingrese lo personalice una vez que lo personalice inmediatamente a la par se actualiza en el pasarela lamentado para que pueda registrar ya con ese nuevo NIP que él personalizó gracias Alex Hernández a los tres años les dan la mayor preferencia en carreras tanto de alta como de baja demanda aunque tengas promedio de 10 les dan preferencia a alumnos regulares de tres años sí 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 de hecho sí ya le hemos venido platicando durante la plática que sí el mayor peso específico para la asignación son los años más allá del promedio es decir si hay un alumno tiene 10 de promedio pero es su cuarto año y tengo un alumno de 9 con 3 años le damos la preferencia al alumno con 3 años y 9 de promedio digamos que si hay un lugar se le da el de 3 años aunque sea con menor promedio porque después un alumno puede ser regular o que ejerce su paso alimentado conforme al reglamento el otro ya no lo hizo conforme al reglamento porque ya fueron 4 años aunque tenga promedio de 10 preguntan si escojo arquitectura en CEU de alta demanda y biología en CEU como baja demanda ¿me mandarían arquitectura en FES o en biología si mi promedio no llegase a ser suficiente para mi primera? ¿él va a elegir primero arquitectura como su primera opción y como segunda biología? biología en CEU como baja demanda ajá ¿y luego? ¿me mandarían arquitectura en FES o en biología si mi promedio no llegase a ser suficiente? si primero se considera este la FES caso contrario que este no le alcance para arquitectura en alguna FES se considera no es que lo van a mandar inmediatamente a biología en la facultad de ciencias también ahí hay que ver si su desempeño académico le alcance para biología si tampoco le alcanza entonces le asignarían otra opción otra opción de carrera Jessica Vega plantea el 6 si tengo 9.1 y mi primera opción sería medicina en ciudad universitaria ¿cómo podría ser mi segunda opción FES Zaragoza? volvemos a repetir claro si esta alumna tiene su tercer año 9-1 de promedio le van a dar su primera opción ya en la segunda opción ya no hay una segunda opción ya no le van a considerar una FES o sea inmediatamente será asignado en ciudad universitaria porque está cumpliendo con el reglamento en las descripciones pero eso sí tiene que registrar una segunda opción una carrera de baja demanda porque hay alumnos que luego preguntan nada más quiero poner nada más mi primera opción la segunda ya no forzosamente tienen que registrar su segunda opción si no el sistema no les va a permitir confirmar su registro y por lo tanto completar su proceso del pase relativo que sigue por favor Alberto Villarreal de plantel 6 es cierto que la carrera de ingeniería aeroespacial no permite cambios a otras carreras una vez dentro si se refiere a cambios internos tendría que verlo en su facultad y ahorita no le podría dar esa información podría cambiarse por concurso de selección sin ningún problema pero si se refiere a algún cambio interno eso ya lo tenía que checar en la facultad de ingeniería Diana Piña si pongo en primera opción una carrera de alta demanda y en la segunda también pero el promedio de corte de la segunda es un poco más bajo que el de la primera ¿es seguro que da en alguna? Seguro es que no va a poder registrar una carrera en la segunda opción de alta demanda ya la hemos mencionado lo que ella está comentando o preguntando no será posible porque en la segunda forzadamente tiene que ser de baja demanda ¿qué se necesita para tramitar el paso reglamentado en un ENES por ejemplo la de Querétaro ¿qué se necesita? nada más registrarlo pero no sé a cuál carrera habría que preguntarle qué carrera es la que está solicitando o quiere solicitar del sistema pues lo puede registrar en la ENES ¿cuál me dices? ¿en Querétaro? Sí Bueno pues sabes que hay carreras de ingreso en directo entonces tendría que si se refiere a eso pues tendría que revisar en la parte donde dice carreras de ingreso en directo la que él prefiere para saber cuál es la que va a registrar entonces por ejemplo si quiere registrar licenciatura en tecnología en la ENES Juriquilla para ingresar a esa carrera nos pide primero que registre su pase de orientado seleccionar la licenciatura en tecnología y el sistema le indicará que es una carrera de ingreso en directo permitiéndole seleccionar una carrera de sistema de área 1 o área 2 entonces si fuese el ejemplo la que él quiere porque no está mencionando cuál si fuera licenciado en tecnología me dice que debo registrar mi pastor lamentado una carrera de área 1 una carrera de área 2 no importando el plantel puede ser una FES puede ser una NES siempre y cuando sea una carrera de esas dos áreas para que después se pueda cambiar si cumple con el proceso a la licenciatura en tecnología en la FES Juriquilla entonces yo espero que con esto le haya quedado clara su pregunta porque no nos especifica qué carrera Nicolás Esquer de plantel 6 ¿están relacionadas las becas al extranjero con el pásaro de la multa? no no tiene que ver nada las becas con el pásaro de la multa Karen Sánchez si me quedo en FES después ¿puedo solicitar un cambio a la misma carrera en diferente plantel? si donde te quieres cambiar es decir el plantel destino tiene ofertado el trámite lo puedes hacer por trámite si no tienes que hacerlo por concurso de selección pero siempre y cuando por trámite esté abierto vaya la redundancia al trámite para poderse cambiar y bueno piden ciertos requisitos de entrada debes expulsar el primer año en el plantel donde fuiste asignada cumplir con cierto promedio y en fin es todo un proceso y no hay muchos lugares apartados y si no por concurso de selección Michelle Martínez si quiero una carrera que pide 8.4 que no es de alta demanda y tengo 8.79 pero concluí en 4 años mi bachillerato ¿tengo probabilidad de quedarme? sí tendría posibilidades pero recordarle que no es un promedio que pidan es un promedio que fue del año pasado no sabemos cómo cómo esté este año si fuese el caso del año pasado con eso pues sí tendría posibilidades vuelvo a repetir nosotros simplemente les podemos manejar probabilidades o darle las herramientas no les podemos asegurar nada porque no sabemos cómo va a ser el comportamiento de este año repito no quiero que después me digan es que usted dijo que sí me la iba a dar yo no les puedo asegurar nada es conforme a lo que usted se ha visto en años anteriores nada más pero este año todo depende de la demanda de cada carrera licenciado jorge concluimos con la sesión de preguntas son las que tenemos hasta el momento le agradecemos muchísimo su participación todo todo su apoyo y recuerden que si tienen alguna otra duda pueden recurrir a escribirlas vía correo electrónico y agradecemos la participación de todos los estudiantes esperamos que les haya quedado lo más claro posible muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes espero que con esta sesión haya quedado conformes con las con las respuestas sino igual como bien menciona la ingeniera Carla está el portal para poder mandar sus cuestiones o el el correo del paso reglamentado para la escuela nacional preparatoria también donde les podemos responder más preguntas muchas gracias y buenas noches gracias a todos